Lograr un encadenamiento productivo en las industrias locales ayuda a la alimentación del territorio y también a la sustitución de importaciones. La JAS cuenta con productores y campesinos del sector privado, en los cuales recae el 80% de las producciones agrícolas del municipio. La finca mía se llama finca La Presa, tiene 4,3 hectáreas, dedicado a frutos menores como tomate, cebolla, ají, siembro de ajo también, col. En la producción de tomate tengo una pequeña industria también en la finca, que también le saco la semilla y tengo un contrato de campesinos de semilla, que es algo que el país no tiene que comprarla afuera. Semilla sale muy cara y es quizá el más barato aquí para el consumo de los mismos campesinos. Y ahora detrás de la cebolla viene la siembra de tomate y de col. Es un ciclo permanente. Después le siembro otras cosas de primavera como el maní. Podría haber una ganadería efectiva aquí, que te digo yo, como la estuvo abriendo y después la destruyeron. Yo sacaba mil y pico litros de leche y tuve que entrar tres caballeros y pico, pues tres caballeros y pico se sacan unos cuantos litros de leche. Y como yo, había una bola de campesinos aquí que tuvieron que venderle aquí un ganado, que para qué, que ellos en estos momentos estuvieran sacando 400, 500 litros de leche. Y están sacándolas 80, 100 litros. Todas las medidas que el país ha estado desarrollando para el sector campesino, se están viendo los avances en las producciones agrícolas y también en las de leche, ya que han mejorado los precios y no solo que han mejorado los precios, el producto se está estimulando a lo que está produciendo. Para mí se están comportando bien las medidas, eso vino para el campesino, mejor no pueden venir, me parece a mí, el que quiera otra cosa, no sé qué estará pensando. Yo puedo comercializar con cualquier empresa, puedo comercializar, por ejemplo, la venta de los productos míos a las empresas, ya me lo pueden pasar a la cuenta mía del banco, no tiene que ser otra cosa ese. Se sabe que recursos, no tenemos una gran cantidad de recursos, que el combustible, todo lo que está pasando con el combustible, pero sí se trata de centrar lo poquito que tenemos en esos productores, porque son los productores de avanzada. Aprovechar las potencialidades del territorio es imprescindible para obtener mayores resultados en el desarrollo de las producciones azucareras y agropecuarias, que en los últimos años no muestran una evolución favorable. María Ancueto, Groero, Notisur.